Hola, hola a todos, bienvenidos. Este es una entrevista maravillosa que estaba esperando con mucho amor desde el corazón cuando vi que Coadonga regresó a los medios, dije oh por Dios, me encantaría a Daniela en una entrevista y hoy se está manifestando o sea que el poder de la manifestación en pleno, pero sobre todo porque ese es del corazón y precisamente de ese camino del corazón vamos a hablar más tardecito con Coadonga que es una de las enseñanzas que nos está transmitiendo ahora Coadonga, bienvenida eres una maravillosa mujer que admiro hace muchísimo tiempo, aquí tengo precisamente tu libro Aprender a Amar, que fue para mí una enseñanza muy importante en su momento y bueno, me siento muy afortunada de tenerte aquí y te agradezco que hayas aceptado esta invitación Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu interés y por tu propuesta Gracias gracias a ti por estar aquí por haber dicho ese sí desde el corazón y bueno quiero hacer una breve presentación pues casi que me sé tu vida de memoria además porque en el libro está contado con mucha claridad y sin embargo me gustaría que tú la complementaras ¿no? Si nos vamos no sé 10, 12 años atrás pertenecidos al mundo corporativo tradicional ocupando cargos de alto liderazgo ¿verdad? en compañías que tenían que ver con farmacéutica y luego te empiezas a dedicar por aquellas cosas de la vida si quieres ahorita tú nos cuentas más en detalle cuáles fueron como las señales que te fueron guiando a ese cambio pasas a certificarte como coach y empezar a dar y a servir a través del acompañamiento a otros ¿no? Empezaste a viajar por todo el mundo a dar conferencias seminarios congresos de hecho estuviste aquí en mi ciudad en Medellín, Colombia y también tuve la fortuna de estar allí presente contigo ¿Ah sí? ¿Estabas allí? Sí, de hecho estaba buscando la foto Ah Estaba buscando la foto porque sé que en algún lugar de Facebook está cuando la encuentre te la envío para que a ver si lo recuerdas y bueno te doy la bienvenida ¿qué nos quieres tú contar de todo este proceso de más o menos 10, 12 años como parte de esa historia que es tan importante porque finalmente eso es lo que nos va definiendo eso ese progreso ese cambio y esas transformaciones que vamos viviendo en el camino entonces ¿qué nos quisieras compartir como de esa época acá? Pues mira yo creo que si bien cuando estaban las farmacéuticas había una búsqueda externa una búsqueda de logros externa y eso me desconectó de mi esencia y empecé a sufrir y entonces finalmente hice un proceso de rendición lo dejé todo me puse en manos de Dios me volví a reconectar con mi ser esencial y reconduje en la segunda etapa me pasó un poco lo mismo ¿no? me empecé a viajar a dar conferencias por todo el mundo a tener eventos multitudinarios cada vez había más gente más servidores más éxito y hubo un momento que se me olvidó ese acto de rendición que había hecho en el año 2013 de ponerme en manos de Dios de ponerme al servicio y me perdí un poco ahí también ¿no? entonces cuando me di cuenta que estaba más preocupada por llegar a más gente que por servir fue cuando dije no, esto no puede ser o sea, no la prioridad es la prioridad es ser un canal vivir en rendición poner mi vida en manos de Dios estar al servicio la prioridad no es destacar y llegar a más gente y ganar más dinero y ser famosa entonces me perdí un poco ¿no? no que yo dejase de creer en Dios o de entregarme a Dios o de decirle a Dios usa mi vida y que mi mensaje sirva y que mi mensaje ayude impulse habla a través de mí nunca eso nunca dejé de hacerlo siempre tuve esa conexión con Dios pero hubo una parte de buscar el éxito mundano que si bien en un primer estadio conciencial me ayudó porque aprendí a hablar en público me enfrenté a muchos miedos aprendí a tener mi propia empresa aprendí a tener gente trabajando para mí gestionar gente o sea emprender tú atraviesas muchos miedos para emprender eso me sirvió pero luego yo un momento que me estanqué porque nosotros digamos que nuestra principal responsabilidad es corregir la separación con Dios es volver a restaurar la unión con el creador y todo lo demás el éxito mundano son ambiciones del ego nos distrae de ese objetivo y digamos que me distraje un poco cuando me di cuenta que me estaba distrayendo y porque me di cuenta porque ya no estaba disfrutando porque ya no estaba gozando pues entonces cuando decidí me tengo que retirar por aquí no es yo creo que esa era tu pregunta porque sí es muy importante todo el proceso porque precisamente la idea es que seamos como esa inspiración también o sea que muchos ahora pueden estar en ese afán de buscar esos seguidores de buscar de generar un contenido pero más desde una presión de que tengo que hacerlo para ganar esto para ganar aquello y se van olvidando del disfrute como tal y tú eres digamos que un referente en este momento yo diría que muy importante para los que estamos como en este mundo porque te vuelves como ese ejemplo también para mí yo lo veo así te vuelves como ese ejemplo de que mira que es que esto también es una ilusión o sea mira que esto también es algo que en realidad no es lo importante es hace parte del camino pero no es el objetivo ¿verdad? Bueno yo creo que durante un momento durante una época me sirvió porque atraviesas muchos miedos aprendes a hablar en público aprendes a exponerte aprendes a gestionar un equipo aprendes a conectarte con la frecuencia de abundancia económica aprendes atraviesas miedos y por supuesto que también creces pero hubo un momento que dejé de crecer o sea hubo un momento que ya no me aportaba nada dar conferencias multitudinarias y tener muchos followers en Instagram porque ya era algo vivido y ya no ahí ya no había nada que crecer ya no había nada que aprender ya no había más miedos que cruzar entonces llegó un momento que solamente eran objetivos egoicos el que quería más el ego que quería más correcto y te escuchabas hace poco en otra entrevista que hablabas del ego espiritual háblanos un poquito más de eso ese ego espiritual como se vuelve a veces también se nos vuelve algo que en realidad no es lo que nos satisface lo que realmente nos da paz en el corazón y cómo lo identificamos como lo decías ahorita porque ya no hay disfrute pues a ver yo identifico dos cosas en el ego espiritual una el deseo de ser especial que habla mucho de ello el curso de milagros que te advierte te dice cuidado con el deseo de ser especial o aquellos que tienen el deseo de especial ya se darán cuenta y yo creo que yo me metí ahí sin darme cuenta pero ese deseo de ser especial de destacar de ser visto y eso te separa porque te olvidas que al final tú eres un canal y que los contenidos vienen de Dios los contenidos no son de Covadonga o sea Covadonga de hecho si tú lo piensas fríamente Covadonga dice lo mismo que dice mucha gente o sea que decimos todos porque en el fondo todos decimos lo mismo porque la mente es la mente uno entonces nosotros nos conectamos a esa mente para canalizar entonces al final todos decimos lo mismo entonces y había una parte de mí que se estaba atribuyendo el mérito entonces eso es el ego espiritual cuando te olvidas que es que es Dios y te atribuyes el mérito y yo de forma consciente decía no, no lo hace el padre a través de mí pero me gustaba destacar me molaba molar o sea me perdía un poco me perdía un poco ahí y luego otra cosa muy importante que yo identifico del ego espiritual que tú crees que es muy importante que tú lo hagas porque tienes que despertar a la gente porque tienes que ayudar a la gente porque tienes que llegar a más gente porque hay que transformar a la sociedad porque hay que y entonces luego te digo pero ¿qué estás haciendo? pero si cada uno está en su proceso cada uno está en su estado de conciencia y es perfecto y que cada uno elija o sea no hay una urgencia ni hay una necesidad de que tú despiertes masas ni si no lo haces tú lo va a hacer otra persona si al final la información está en la nube y si no la bajas tú la va a bajar otro entonces ese sentirte indispensable y ese sentir que tienes que llegar a más gente porque esa gente necesita en tu mensaje hay que transformar a la gente entonces todo eso es absurdo entonces yo cuando hubo un momento que tomé conciencia y digo pero ¿qué estoy haciendo? o sea no tengo que llegar no tengo que llegar a más gente ni tengo que destacar y todo eso junto con que la vida me había dado ya señales pues cuando decidí no no puedo seguir así necesito evolucionar necesito y en este momento siento que la evolución no es para afuera no es como antes de llegar a más gente y de no y de dar conferencias por el mundo ahora la evolución tiene que ser otra vez para adentro hermoso hermoso ese proceso porque claro el crecimiento es hacia adentro y yo también sabes como lo percibo como una forma de llegar también es a otro nivel pero es a otro nivel de conciencia no a nivel porque la medición no está en el número de personas o en lo que sea sino es como el nivel de conciencia precisamente ese observador que se activa como desde un lugar que lo que busca es precisamente hacer ese cambio pero porque como bien lo dice el curso es porque es una extensión de lo que ya vas logrando en ti hace poquito te escuchaba decir también que ya por ejemplo las personas que llegaban que estaban llegando ahora cuando volviste en febrero eran personas vamos a resumirlo en la palabra respetuosas como un poquito más porque no quiero ser como entrar en esa separación no es como eran más respetuosas y es porque precisamente tiene que ver con las señales que venías viendo de hacer ese claro claro cuando yo cuando yo empecé a querer llegar a más gente digamos cuando yo me desconecté de la esencia y empecé a perderme un poco en los objetivos externos había muchos haters y mucha gente que me atacaba en las redes y mucha gente que se enfadaba conmigo por tontería porque no me contesta personalmente y se enfadaban y me exigían y luego bueno me pasaron cosas surrealistas había gente que venía a los talleres por el concreto hubo una vez que vino un chico luego grabó un vídeo hablando mal de mí criticándome en redes y era como pero que es esto y claro eran señales que me ponía a la vida de que cuando tú deseas ser especial especial eres pero claro cuando llegas a tantos yo tenía vídeos con 5 millones de visualizaciones cuando llegas a tanta gente también hay mucha gente que entre esa gente que te escucha no te respeta y cuando lo haces desde otro lugar cuando lo haces realmente en un alineamiento 100% y estás 100% alineada la vida te protege y tus vídeos llegan solo a aquellos que lo saben honrar y eso es muy bonito yo de eso no me daba cuenta yo no me daba cuenta pero lo importante no es que te escuchen 5 millones de personas lo importante es que tu mensaje llegue a aquellas personas que tengan el discernimiento suficiente como para poder integrarlo y que además tengan buenos deseos hacia ti porque ellos también te están enviando ondas con su pensamiento y aquellos que realmente están como resonando con tu mensaje es que yo recuerdo muy bien cuando hiciste el seminario acá y cuando se ponían los ejemplos salía la chica al frente y ponía su caso a mí me daba risa porque era como si lo que estuvieras tratando de decirle era como realmente no lo alcanzaba a captar y ella insistía en que la pareja y no sé qué y tú le decías y yo decía Dios mío es que es es que es un reto total transmitir ese mensaje y que lo capte de la manera también en como de alguna manera pues es el objetivo transmitir pero sin embargo pues estaba seguramente ahí en el momento correcto y porque algo de todo el proceso pues iba a ser de gran ayuda para ella entonces por poner un ejemplo cualquiera aquí llegamos a un punto muy importante y es la rendición es algo que me ha causado a mí mucha inquietud también a través de mi proceso y tú hablas también de la rendición para ti la rendición es un proceso también o tú eres de las que dicen yo me rendí y ya todo empezó a suceder o creí que me había rendido después me tocó volverme a rendir y cómo ha sido el proceso de rendición pues mira yo lo viví yo me rendí lo viví de forma consciente de decir me pongo a disposición del universo para que haga conmigo lo que quiera el 13 no perdón el 14 de febrero del año 2013 el día de San Valentín el año 2013 yo estaba harta de la empresa salí a comer y dije me pongo a disposición del universo que haga conmigo lo que quiera y entré después de comer y me despidieron y a los eso fue en febrero pues en noviembre estaba dando conferencias entonces para mí la rendición fue como muy rápido pero luego hubo una segunda etapa que en el año 2019 estaba yo en septiembre de 2019 estaba yo sumida en la oscuridad estaba yo así perdida ¿no? y porque ya no me bueno fue cuando dejé las redes porque ya no ya no encontraba satisfacción en dar conferencias en crear contenido o sea estaba como estancada ¿no? y entonces yo decía ¿qué pasa? ¿por qué? ¿qué me pasa? y entonces justo me enviaron a casa un libro que no sé por qué porque a mí las editoriales no me envían libros pero coincidió o no coincidió claro fue el universo que me llegó un libro que se titulaba El poder de la rendición y entonces yo dije o sea entonces yo me di cuenta que la vida me estaba diciendo es que tú crees que te has rendido pero eres tan ingenuo que tú piensas que rendirse es algo que yo un día digo padre toma el control de mi vida y que ya no es rendirse todos los días o sea todos los días alinear tus decisiones con Dios rendirse es un proceso de todo entonces empecé a leer la vida de la maestría que la vida de la maestría son unas canalizaciones de Jesús es la continuación del curso de milagros son unos textos muy profundos y en esos textos Jesús dice yo me sigo rindiendo o sea yo estoy en dimensiones superiores yo sigo invocando y deseando a mi padre todos los días para que se exprese a través de mí o sea incluso los ángeles y los maestros ascendidos continúan rindiéndose o sea el proceso de rendición el proceso de volver a Dios el proceso de volver a ser uno con Dios nunca se termina o sea nosotros estamos siempre cada vez entrando más en esa unidad y entonces fue cuando me di cuenta que yo no le entregaba todas las decisiones a Dios y entonces es muy importante aprender a crear un espacio en tu interior y a preguntar y entregarle todas las decisiones a ese espacio y aprender a sentir esto sí esto no aprender a pedir guía aprender a recibir guía y yo sí que usaba los oráculos y sí que pedía guía pero no pedía guía para todos los días padre ¿qué quieres que haga con este día? te entrego este día ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que diga? pedía guía pues cuando algo me apetecía a mí o ¿qué hago? ¿voy a este viaje o no voy? este chico preguntaba cuando era que me gustaba pero no pedía guía a diario y la vía de la maestría te entrena te enseña a rendirte y a entregarte todos los días ¿no? todos los días entonces es muy potente porque y entonces cuando vives en esa rendición y en esa entrega también te enseña que lo importante no es ambicionar objetivos de llegar a gente de tener sabidores de tener dinero de tener fama sino que lo único que tienes que ambicionar es la unidad con Dios la unidad con Dios y confiar en que quizás ha habido épocas de tu vida que has necesitado el éxito para crecer pero que si no hay éxito ese aparente fracaso es perfecto porque te está acercando más a Dios está haciendo que tu corazón anhele más a Dios entonces te enseña a dejar de juzgar las cosas como buenas o malas y a vivirlo todo desde la neutralidad a vivirlo todo amarlo todo abrazarlo todo aceptarlo todo y de esa manera lo trasciendes todo confiando plenamente en la vida y en que existe un plan perfecto para ti y que tan o sea te entrena para que tu mente deje de pensar esto es bueno esto es malo esto de compararse esto me apetece esto no me apetece quiero esto esto no sino que desees a Dios por encima de todas las cosas por encima de todas correcto bueno eso es una gran respuesta para mi corazón la verdad porque me había hecho esa pregunta de cuántas veces hay que rendirse y ahí me estás contestando perfectamente o sea maravilloso y a quien resuene también esa respuesta le va a llegar al corazón porque eso que tú es muy importante porque yo escucho gente no si ya me rendí no es que Jesús que está en no sé qué dimensión está en la quinta dimensión o la sexta se sigue rindiendo y total por eso me aclara perfectamente esa inquietud que de hecho traía yo en mi corazón otra pregunta tú que has tenido ya la oportunidad de a lo largo de los años y de verdaderamente comprobarlo ¿cómo definirías tú la abundancia realmente qué es la abundancia para ti de acuerdo a tu experiencia? a ver es que eso es muy complicado ¿no? porque pero yo creo que para yo creo que la abundancia lo más lo que más se parece a la abundancia que yo puedo pensar y que yo puedo vivir es tener la certeza y la confianza plena en la vida en que todo tal y como es es perfecto y poder vivir todos los eventos como desde la inocencia de un niño desde el asombro desde la neutralidad sin etiquetarlos sin juzgarlos y sin separarme de ellos o sea poder vivir en comunión perfecta con toda la creación a medida que transcurre tu día porque tienes una confianza tan grande en la vida que sabes que ocurra lo que esté ocurriendo todo está bien ¿no? en en la villa del corazón que es el primer libro de la villa de la maestría te ponen un ejemplo que estés en paz incluso si tu cuenta bancaria se queda a cero cero se están cayendo los edificios o si tienes deudas por ejemplo porque hay muchas personas que las deudas pues en algún momento a mí yo lo viví y no nos dejan dormir pero y así todo hay que entrar en esa paz exacto tener la confianza en plena en que si está ocurriendo es porque es lo mejor para ti y lo que sucede conviene y necesitas esa experiencia por algo y necesitas transitarla con confianza y en paz sin juzgarla sin etiquetarla como esto que me está ocurriendo es malo y yo creo que es un poco eso ¿no? porque ya luego está la abundancia económica luego está la abundancia relacional que bueno pues sí cuando tienes relaciones gratificantes te puedes relacionar desde la igualdad con gente y te sientes amado y te puedes amar pero yo creo que el amor viene de Dios y la abundancia viene de Dios entonces la verdadera abundancia es cuando tienes esa conexión tan grande con la fuente que confías plenamente en lo que esté ocurriendo y te entregas a vivir sin juicio busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te vendrá por añadidura entonces ahí es donde está el el kit de la cuestión el kit de la cuestión sí pues yo la he oído de ciertas maneras pero también he notado que como que he tenido altibajos en ese sentido entonces cuando vuelvo como a un estado de volver a un pensamiento de carencia o de que no tengo o no soy suficiente para lograr esto o esto o aquello siento que es donde se baja de alguna manera la como ese ese nivel de de ingresos o lo que sea con el dinero yo creo que hay una cosa fundamental ¿no? que el dinero hay que desearlo y parece que a la gente le da como miedo desear dinero o sea yo bueno primero de todo desear a Dios pero luego además como todos los deseos cuando estamos en alineamiento con la fuente cuando estamos en rendición todos los deseos son inspirados y claro que Dios quiere que tú tengas una vida abundante económicamente claro porque somos ilimitados y Dios quiere que tú vivas de forma ilimitada Dios quiere tu perfecta felicidad entonces lo primero el dinero está genial desearlo o sea no hay nada malo con desear el dinero la gente como que es juicio es juicio y yo escucho a la gente no pero es que yo paso del dinero no pero es que yo no quiero dinero no pero es que a mí el dinero no me importa va si fuera por dinero yo digo ellos son tontos o sea yo amo el dinero entonces si yo amo el dinero el dinero me ama a mí el dinero viene de vuelta o sea no sé por qué la gente tiene ese miedo de amar el dinero como si fuera algo no no yo paso del dinero no es que yo a mí no me importa como si que te importara el dinero fuera algo malo claro que nos importa el dinero el dinero es súper importante el dinero es fundamental y cuando tenemos más dinero tenemos más libertad para poder hacer las cosas que queramos el dinero no te hace feliz no pero el dinero te da mucha libertad para poder hacer formaciones para poder hacer cursos para poder comer lo que quieras en restaurantes para poder viajar para poder comprarte una casa para poder comprarte una piscina el dinero es maravilloso te ofrece un montón de posibilidades ¿no? entonces ¿por qué no vamos a desearlo? o el sexo o sea ¿por qué no vamos a desear el sexo? y amar el sexo pero si tú no amas el sexo el sexo no te ama a ti si tú no amas el dinero el dinero no te ama a ti ¿no? correcto hay algo que es importante y es que también con esto todos estos temas de New Age de alguna manera también se empezaron a ir en ciertos momentos a un extremo de que entonces como si se nos olvidara el disfrute entonces ¿para qué estamos en este plano terrenal? es decir si estamos aquí es porque estamos viviendo esa experiencia porque eso enriquece el alma porque enriquece la evolución porque enriquece como la información que le entregamos también a la fuente cuando hacemos esa expiación o que le entregamos a Dios todo lo que vivimos aquí de alguna manera también está retroalimentando toda esa información que está en el campo y que digamos sube hacia él pues es una manera digamos gráfica de decirlo pero finalmente vivir la experiencia acá es lo que enriquece realmente la creación o así es como yo lo veo ¿verdad? Sí, sí Bueno Otra pregunta ¿qué notas de diferente entonces digamos de un curso de milagros el primer libro a los libros que has venido estudiando en los últimos tres o cuatro años ¿qué es lo que complementa si lo pudiera? Bueno yo sé que es un tema muy largo pero en esencia ¿qué es lo que le agrega por ejemplo al estudio del curso de milagros? A ver es que un curso de milagros es muy mental en el sentido de que es una inversión del sistema yo creo que un curso de milagros es muy necesario porque te produce una inversión del sistema de pensamiento y yo te recomiendo muchísimo hacer todos los ejercicios de un curso de milagros porque a mí me ayudaron un montón en una etapa de mi vida y te ayuda a pensar de otra manera pero la vía de la maestría es mucho más aterrizado es mucho más fácil de entender y es como que va más al corazón en vez de ser tan mental va más al corazón es más práctico tiene ejercicios lo que pasa es que yo creo que para poder hacer la vía de la maestría hay que hacer la purificación previa que propone un curso o no bueno yo tengo gente en mi curso yo estoy ahora impartiendo cursos lo llamo el camino del corazón pero empezamos con la vía del corazón que es el primer libro de la vía de la maestría y tengo gente que no estudiaron el curso de milagros y les va muy bien a mí la verdad que me fue muy bien para desprogramar la mente me fue muy bien el curso de milagros pero la vía de la maestría que llegó a mi vida bueno en realidad llegó en el 2018 pero yo no le hice caso y no lo empecé a leer hasta principios del 20 y cuando lo empecé a leer y le empecé a hacer caso me enamoré me flipa me parecen unas enseñanzas maravillosas me encanta yo la verdad todavía soy alumna del curso de milagros lo estoy digamos que me faltan unas cuantas lecciones entonces bueno pero sí fue una respuesta para mí de de sanar la mente ¿no? ese cambio mental que esa sanación o restauración de la mente me ha ayudado mucho precisamente a entender que es realmente la separación y toda esta parte de cómo nos sentimos carentes en cualquier aspecto y es porque proviene pues de esa creencia en la separación cuando en realidad pues siempre estamos unidos a Dios ¿no? Koba un mensaje final que nos quieras compartir de todo este proceso que has llevado y sobre todo del propósito que tienes ahorita a través de esos encuentros más personalizados en el camino del corazón cuéntanos un poco de qué te ha traído también de regalo esa nueva experiencia de algo más personalizado teniendo a tus alumnos en YouTube perdón en Zoom estoy muy contenta porque yo nunca lo había hecho o sea era una enseñanza de forma continuada yo había hecho muchos talleres como el que tú asististe en Medellín que eran de un día y había gente que sí que venía bueno había gente que venía a un taller yo que sé en marzo y luego venía al retiro que había un retiro por el verano y estaban conmigo una semana y luego volvían a hacer otro taller en octubre sí que había gente que tenía cierta continuidad pero la mayoría de la gente venían a una cosa y se iban entonces sí que fue muy retador para mí al principio cuando los tengo todos los sábados estar generando contenidos nuevos todas las semanas porque yo cuando hacía un taller de aprendiendo a amar yo hacía un taller similar en Lima un taller similar luego cada uno era distinto pero más o menos yo tenía como unos contenidos estándar y luego me fluían cosas y canalizaba cosas en cada taller pero aquí he tenido que crear muchos más contenidos porque los veo cada semana entonces tengo que estar creando cosas porque son las mismas personas tengo que estar creando cosas nuevas es muy retador y es un público más exigente porque claro están conmigo todo el rato pero luego también es muy bonito porque se establece un vínculo porque los voy conociendo me van contando entonces veo la evolución porque esta semana me pasa esto y esa misma persona vuelve a hablar en el Zoom cuando ya ha pasado un mes entonces ves como la gente va evolucionando como la gente va creciendo ves como la gente le va sirviendo y luego además estamos estudiando la vía juntos y entonces ellos van leyendo el libro yo lo voy leyendo con ellos les voy proponiendo contenidos paralelos a lo que pone en el libro entonces no sé me siento muy acompañada son encuentros muy profundos encuentros muy bonitos yo los voy conociendo se da una continuidad es como otro es como no sé yo necesitaba quizás yo necesitaba hacer algo más profundo yo necesitaba también otro nivel lo que tú dices que tú recuerdas en el taller de Medellín hablando de la pareja una chica pues venía mucha gente porque tenía un problema de pareja pero no esta gente es gente que viene con el propósito de estar conmigo trabajándose un año con esos textos que son mucho más profundos o sea que no vienen con un objetivo de es que quiero tener novio no vienen con objetivos o sea vienen con objetivos mucho más profundos es que quiero iluminarme es que quiero ser una con Dios es que quiero sanarme es que quiero concluir mi ciclo en el 3D o sea quiero entonces es un objetivo mucho más ambicioso entonces viene desde un lugar mucho más sabio mucho más profundo mucho más es gente es gente más potente en ese sentido es gente más trabajada y luego se va estableciendo un vínculo bonito yo los voy a evolucionar y no sé cómo decirte se establece mucha confianza porque yo poco a poco de estar con ellos un mes y otro y tal pues cada vez me desnudo más en el Zoom y cada vez les cuento cosas más personales porque no es lo mismo cuando lo cuentas en el YouTube que te van a ver desconocidos entonces la verdad que lo estoy disfrutando mucho lo estoy disfrutando está siendo muy bonito está saliendo muy bien es un reto para mí todos los me pongo ya los miércoles los veo el sábado ya me pongo los miércoles a crear contenidos me paso todo miércoles jueves y viernes leyendo cosas de la vía y conectándome a ver qué puedo aportar qué nuevos contenidos puedo aportar esta semana o sea me cuesta me requiere esfuerzo o sea esfuerzo me requiere entrega es la palabra concentración entrega o sea me entrego realmente pero la verdad que me lo disfruto mucho y me siento satisfecha los domingos o sea cuando lo dice luego los sábados por la tarde tengo ahora dos grupos y luego los domingos me siento muy bien conmigo misma porque veo que les va sirviendo que la mayoría de la gente no todos también ha habido alguno que sea de que el primer mes o el segundo mes ha dicho no quiero seguir o sea las cosas como son ha habido de todo pero veo que a la mayoría de la gente le sirve a la mayoría de la gente porque se van entregando el proceso y veo que les la evolución exacto es muy bonito poder ver la evolución ver la evolución en cada uno solamente en el lenguaje que empiezan a usar ya es diferente como que ya no es tanto desde la víctima o este me hizo o aquel me hizo sino que ya como que se va asumiendo esa responsabilidad progresivamente eso ya por supuesto o sea no existe o sea no no existe nuestro vocabulario el de fulanito me hizo o no o sea ya no ya no está no está no está presente porque ya no es necesario porque ya se trascendió de alguna manera ya se está viendo es que es lo que me está reflejando me imagino y todo esto de pues el espejo pero ya también a un nivel como más todavía más llamémoslo como más sutil ¿no? de una manera más sutil como una pregunta que no se me puede quedar por fuera y es ese balance ¿cómo definirías tú ese balance entre y me voy a devolver tal vez un poquito pero ese balance entre la rendición y el y el asunto de ponerse metas o sea ¿qué tanto es? ¿cómo lo has vivido tú en el sentido de ok por ejemplo en la inspiración que tuviste para volver ¿sí? para iniciar bueno voy a iniciar esta formación y a ver qué pasa ¿cómo esa rendición en balance con el deseo de hacer algo? ¿cómo? es que a ver lo de ponerse metas yo creo que ya cuando estás en rendición ya no te pones metas porque ya vives en presencia ya no vives pensando en de aquí a cuatro meses quiero o sea yo ya no me pongo metas lo que sí aparte del deseo de Dios tengo otros deseos y entonces entiendo que como estoy en rendición son deseos inspirados y yo sí sentí el deseo de compartir estos libros y sí sentí yo quiero quiero hacer esto quiero un curso quiero dar un curso de un año y si lo piensas para mí sería mucho más fácil montar talleres diferentes cada fin de semana porque es más fácil que tener que hacer un seguimiento de la gente tener que responsabilizarte de estar creando contenidos diferentes todas las semanas o sea es más complejo ¿no? y yo quería hacerlo todo el año profundo con una continuidad y además quería hacerlo muy barato también si te das cuenta lo hice yo sentía que quería hacer eso pero yo dije hágase tu voluntad yo lo voy a ofrecer y a ver si esto está en alineamiento si no viene gente es que esto no está en alineamiento si no funciona es que esto no está de Dios pero abriéndome a la posibilidad yo sentía yo creo yo creo que sí pero me abro a la posibilidad de que no esté de Dios igual Dios tiene otros planes para mí y funcionó muy bien se apuntaron tengo ciento y pico personas tengo ciento treinta personas funcionó muy bien entre los dos grupos pero yo creo que cuando tú vives en rendición los deseos pasan a ser deseos inspirados por el creador pero aún así ya no le das tanta fuerza a los deseos como antes como te entregas y vives en rendición y hágase tu voluntad siento esto me apetece esto pero a ver Dios dirá con desapego es como con desapego o sea me da igual el resultado si sale bien pues bueno entonces perfecto si era por ahí y si no pues yo te voy a decir honesta yo llevaba mucho tiempo sin trabajar y yo necesitaba dinero ya porque ya se me estaban acabando los ahorros ¿no? entonces yo decía bueno yo siento voy a hacer esto a ver si funciona lo ofrezco yo también tenía cierto miedo si no funciona ¿qué hago? porque no te voy a mentir tampoco es que yo viva tan en presencia que me dé igual todo ojalá ese es el objetivo ese es el objetivo que tener tanta confianza que te dé igual 8 que 80 pero todavía no estoy ahí pero si estaba preparada para digo mira si no funciona es que no está de Dios y no tengo ni idea de cómo voy a no sé cómo voy a ganar dinero no sé lo que voy a hacer pero si tengo claro que mi padre no me va a dejar tirada o sea que alguna opción surgirá y alguna oportunidad alguna forma de ganar dinero surgirá entonces yo confiaba en que si no era esto la vida me iba a ofrecer otra cosa en la que pudiera ganar dinero y luego esto floreció y perfecto porque la verdad que yo ya necesitaba el dinero pero yo estaba abierta a la posibilidad de que no fuera esto y confiando en que la vida me iba a mostrar por dónde gracias también es respuesta para mi corazón muchas gracias Coba por esta entrevista te la agradezco muchísimo de verdad quiero decirte que fuiste una gran influencer para mí digámoslo así influencer de conciencia para mí hace algunos años y de verdad de corazón te digo que me alegro mucho cuando regresaste y de hecho te pensaba en algunos momentos porque por lo menos por lo mismo porque fuiste mentora para mí virtual y bueno y afortunadamente también presenciaba aunque hubiera sido por un día pero de miles de maneras porque nos podemos extender de muchas maneras ¿verdad? y ahora que eres coach sí ahora también acompaño a personas pues digamos que inicié en el camino primero como el tema de los ángeles y la canalización y después fui como extendiendo pues mis mis cursos y demás certificaciones como a temas un poquito más también desde el clan y el transgeneracional todo esto porque me parece que ahí también hay una información muy importante que es sanar ¿no? cuando la conocemos en todo este tema del transgeneracional pues porque ha sido parte de mi experiencia cuando lo he digamos sanado comprendido y lo he digamos ya no inclusive lo digo perdonar sino como que lo comprendo lo acepto lo honro te ayuda mucho eso me ayuda muchísimo eso y atraigo personas de ese estilo de que tienen que ir a mirar historias de su familia para soltar y ir sanando pues todas esas juicios y todo eso que tenemos ahí para poder generar una realidad diferente por eso me encanta esa frase el curso de milagros del milagro está en el cambio de percepción entonces pues eso ha sido lo que me ha dado resultado a mí y de corazón te agradezco que fuiste una de las personas que inspiró para mí leer el curso de milagros y te voy a explicar por qué porque no solamente a ti sino también otros referentes que yo tenía yo los notaba siendo muy coherentes y eso es lo que de alguna manera también admiro de ti que con esa coherencia tomaste la decisión de retirarte para mí eso es un gran ejemplo de coherencia ¿sí? no de que ah yo me siento así pero entonces no me atrevo a soltar no sé los millones de seguidores que tengo en fin para mí eso es muy valioso y ojalá muchos también lo puedan ver o sea renunciar a eso desapegarse de eso y volver con toda la tranquilidad de que como un día te lo dije en los correitos esas semillas ya estaban sembradas ya yo me sorprendió mucho porque yo pensé que la gente se habría olvidado de mí habían pasado cinco años y no no la gente se acordaba de mí claro pues eso te digo yo me acordaba de ti el tiempo y yo pensaba qué trabajo interior está haciendo pero yo sentía que ibas a volver y más me sorprendió estar hoy después de haber pensado estar aquí hoy precisamente compartiendo este espacio contigo querida Coba te agradezco muchísimo este espacio algo más con lo que te quieras despedir no yo estoy muy contenta yo digo porque cuando tú cambias todo cambia desde que he vuelto nadie me ha vuelto a atacar en redes toda la gente que se me acerca súper bonita los alumnos que vienen son súper bonitos y súper respetuosos realmente me di cuenta que la que estaba creando todos esos haters y toda esa vorágine que yo tenía en redes era yo porque todo eso desapareció y lo estoy viviendo desde otro lugar mucho más tranquilo casi no subo contenidos a redes casi no subo vídeos pero a pesar de eso tengo suficientes alumnos o sea lo estoy viviendo como desde mucho más desde el disfrute y desde el gozo y mucho menos desde llegar conseguir objetivos o sea todo eso ha desaparecido y se lo recomiendo a todo el mundo gracias eres un ejemplo para todos nosotros en eso te agradezco muchísimo un abrazo de corazón a corazón desde Medellín Colombia y bueno algún día espero verte por allá en España que tengo pendiente ir a visitar unas primas venezolanas que viven en España es uno de mis planes creo que también ya solté ¿no? con desapego gracias Coba gracias infinita gracias por este espacio Ángela a ti gracias chao chao chau chao 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 Gracias por ver el video.